No te olvides de comprar los mejores juegos y soluciones tecnológicas solo en Hamming Games y Hamming Networks. El siguiente contenido es solo con fines de entretenimiento y no debe ser tomado en serio. Al ver esto me liberas de cualquier responsabilidad. Vamos a ir a Laguna, Canadá. Un pequeño Tarquin que he preparado. Estoy cagado. Bueno, vamos a ver qué tal es la excursión. Qué tal, viejo tío. Estamos en la Plaza Bolivia, a punto de ir al punto de soñar. Ahí estamos. Ahí está. Bueno... No, viejo... No, viejo... No doen yér ¡Hum! ¿Dónde está? ¿Viste? La altura me quedé agaché Gabriel, hoy soy su fría, estoy trabajando Algunos lo llaman cruz al día, ¿no? Está medio equivocado Este es un símbolo Predensor, antes de que llegue Los españoles que han traído La chacana La chacana es el símbolo principal De la transmisión al día Y como lo han podido ver Lo he armado siempre mirado Al lado este Si vemos las cuatro piernas A este lado, el este El oeste, el norte Por una parte, ¿no? La chacana representaba Estos cuatro puestos cardinales Por otra parte, representaba También a las cuatro estaciones Que teníamos en el año Primavera, verano, otoño y viernes Asimismo, representaba A los dos solsticios que tenemos El 21 de junio El 21 de septiembre El 21 de marzo Y el 21 de septiembre Dos solsticios Dos equinocis Justamente El 21 vamos a cambiar De este cierto Amazua Amayuya Que se llama aquí Las tres principales leyes No seas ladrón No seas mentiroso En el mundo andino Pues esto se cumple Alcaberdial Porque si nos vamos Al altiplano O al oriente Van a ver que Estas personas se levantan temprano Siempre están trabajando Siempre tienen algo que hacer Y nunca están debados Por otra parte Vamos a encontrar Tres esquinas Estas tres esquinas Pues representan Primero Nuestro presente En el mundo andino Se dice que Nuestro presente El córdoba Porque es el señor de los águas Símbolo El escudo boliviano El puma Representa la tierra Donde estamos Y el puma Generalmente vive Tanto en el oriente Como en el occidente Y el sapo Es el señor de los águas De los suelos A partir de eso También vamos a proyectar Lo que es El acapacha El alaspacha Y el mancapacha Justamente los representados Por estos tres elementos Represionados Ahora La chacana En su interior Tiene dos elementos También bien importantes El cuadrado Que le vamos a encontrar Por una parte Representan a los cuatro elementos Que componen el cosmos La tierra El agua El fuego Y el aire Y al centro tenemos Lo que es El círculo de la vida Se dice que Toda persona Que nace Tiene un proceso Tiene su vida por delante Y muere Y otra vez empieza Para que hemos realizado esto Generalmente Se realiza eso Para pedir permiso A los grandes hachichiles Que tenemos Por el lado Lo que se lo vayan Porque si El chagataya El limano Y el rato Y su nombre viene Del vocablo Aymara Y su nombre viene Ahora Como se ha formado Hace tiempo En ese sector Donde ustedes ven Acá justamente Teníamos lo que era Una llama Estaba tallada De pie Actual Una formación Con el tiempo Las nevadas Y los rayos Cayeron por el sector Y destrozaron todo el lugar Por eso Me encuentran Que ese sector A partir de eso Pues como Estos Este ente De los rayos Les había caído Al sector Se han formado En las pachetas Y justamente Están mirando A lo que es La cara Haciendo el guayno Por eso Ahora Lo que vamos a hacer Y los que desean Hacernos el ritual Vamos a hacerlo Con dos elementos También bien importantes La coca Y la alcohol Los que desean Van a alzar Ocho hojitas de coca Y las vamos a depositar En estas cuatro piedras Par, par ¿Está bien? ¡Nos vemos! Siempre compartiendo Con la chamaca ¿No? ¿No? ¿Para qué se realiza esto? Para que nos vaya En el trayecto Para aprender a la montaña Algo es muy importante Realmente la montaña Saca lo mejor La vamos a tomar Nosotros la vamos a hacer En esta coche Si nos dan privado Mejor La planta La de esta El alto La gotitica acá Guayna Chucaltaya Mororata Bueno, hemos ido A la pocheta Gilarrata Hace lo mejor Andalos achamando Lo típico Y A la radio bases Estamos en La pocheta Gilarrata A mitad De camino A milenio Mis botas Son muy pesadas Demasiado pesadas Mis botas Mis botas Está saliendo el sol Estamos caminando A la primera Seguida De acuerdo Mali De acuerdo Nuri De acuerdo Futura Si Seguimos aquí ¿Qué viene? Estamos a... Vamos a desruinaros Bueno, vamos a ir a la caminata, el chef fue el papá de la caminata y vamos a quedar sin auto grande. Estamos quenchados por la marcha de la caminata que hemos hecho ofrenda, vamos. ¿Qué es eso? ¿Canada? Sí. ¿Qué desmadre? ¿Qué desmadre? ¿Qué desmadre? ¿Qué desmadre? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Seguimos Esta nomás torre el camino Hay precipicios y todo No me gusta cuando hay sol Porque te quema la cara Jodido Te vas a respirar